El proyecto consiste en la elaboración de videos en la técnica de animación stop motion que se utilizó como una estrategia para bajar los altos índices de violencia que se estaban manejando en el grado octavo. Anteriormente nosotros no convivíamos muy bien en el curso, si no teníamos pelea nos poníamos apodos, si no nos respetábamos, poníamos apodos a los profesores, no le hacíamos caso, no parábamos atención en clase y todo eso fue cambiando cuando fuimos comenzando con el proyecto. Con la apropiación y el buen uso de las tecnologías estamos viendo que se aumenta la motivación por parte de ellos por hacer las cosas, por aprender, por desarrollar cosas y manejar nuevas propuestas. Esta es una manera en que ellos pueden interactuar y desarrollar sus habilidades, además la elaboración de las figuras en plastilinas les cambió la rutina de la que tenían en la clase de artística, precisamente tomando experiencias de su vivencia diaria. Bueno, la tecnología me cambió mucho porque yo antes de pasar al octavo tenía cierta rasquiñita con Diego que estudiaba en el otro salón, pero ya gracias al proyecto nosotros somos muchos amigos ya, ya nos llevaban muy bien, ya somos casi como hermanos. Ahora somos amigos, es normal, somos los mejores amigos ahora, para todos lados, vamos juntos ahora. Hay que adherirse al cambio y yo ahora me siento en la capacidad de poder orientar a mis estudiantes y poder mostrar, porque la tecnología sirve también para eso, poder mostrar lo que se está haciendo y que de las ideas pequeñas vienen grandes logros.